Hola familia youtubera, que tal estáis? Espero que estéis muy pero que muy 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 bien y como veis por el titulito de aquí abajito hoy os traigo una colaboración junto a mi compañera Susana la malagueña que os vamos a estar haciendo un maquillaje con la paletita esta de aquí la peach, peachy, peachy, peachy and cream de Loveli, este sería mi resultado del maquillaje y nada familia que a continuación se va a presentar ella y empezaremos con el look así que dentro vídeo Buenas, soy Susana Coral del canal Susana la malagueña y me cuelo en el canal de mi amiga Marina porque os traemos una colaboración las dos juntas, vamos a hacer un maquillaje con esta preciosidad de paleta la que es de la marca Loveli, las peachy and cream y nada cuando veáis el maquillaje de mi compañera Marina pasaros por el mío, besos Bueno pues como ya habréis visto por el titulito hoy os traigo una colaboración junto a mi amiga Susana la malagueña que si no la seguís ir a seguirla ¿vale? ir a seguirla y le decís que vais de mi parte, le dejáis dedito arriba y os suscribís a su canal ¿vale? y os traemos un maquillaje con la paletita esta de aquí de Loveli ¿vale? la peachy and cream es súper bonita la verdad la voy a abrir para enseñaros mejor las sombras no sé si por aquí arriba o al final del vídeo estarán apareciendo los swatches mirad es súper súper bonita y me gusta muchísimo la verdad espero que la estéis viendo bien los colores son preciosos y consta de 16 sombras ¿vale? 16 sombritas así que nada vamos a empezar con el maquillaje ¿vale? ya llevo tanto la base de maquillaje como el corrector de ojeras y bueno como siempre voy a estar sellando porque a mi me gusta sellar la base sí o sí y voy a estar usando los Banana Dream de W7 estos de aquí que ya veis que también les estoy dando muchísimo uso porque quiero ir terminando muchas cositas de maquillaje un poquito así un poquito aquí en la ojera y ahora sí que sí ya vamos a empezar con el maquillaje que más o menos ya tengo una idea ¿vale? de cómo me lo voy a hacer ya ves lo primero de todo quiero una brochita ¿vale? voy a limpiarla aquí en el en el corazoncito este para limpiar las brochitas y vale voy a estar cogiendo primero de todo voy a estar cogiendo el el tono este de aquí más más clarito ¿vale? sí que es verdad que es polvorienta pero bueno lo que nos importa es la pigmentación y voy a estar como sellando un poquito todo el párpado ¿vale? sacudo brocha y bueno ya sabéis que un ojo me lo hago en cámaras y el otro fuera de cámaras ¿vale? creo que me estáis viendo bien así y he estado usando este tono de aquí ¿vale? y ahora sí que sí vamos a empezar con la transición y para hacer la transición a ver a ver para hacer la transición me voy a arriesgar y voy a estar usando el verdecito este de aquí ¿vale? porque quiero hacer un look alegre que esté lleno de color y de alegría sobre todo sacudimos la brochita y empezamos a hacer la transición sí que es verdad que veo ¿vale? veo que al verde le cuesta un pelín pigmentar pero no pasa nada cogeré más producto toquecito y nada pues vamos reaplicando y ya de paso ya me hago el otro ojo también y así al menos ya tengo la la transición hecha a ver a medida que como que se va quitando la peliculita esa de encima de la sombra parece que ahora sí que le veo más pigmentación ¿vale? así que de momento bien veo que no tiene caída de momento esta sombra como os he dicho que es polvorienta pero veo que de momento no veo caída así que genial ¿vale? y ya sabéis que difuminamos todo lo posible ¿vale? y ahora sí que voy a estar haciendo la V voy a usar la misma brochita ¿vale? porque le he quitado el exceso de polvo y voy a estar cogiendo este tono de aquí que me está llamando muchísimo este tono de aquí es súper bonito la verdad voy a coger bastante cantidad también es polvorienta pero bueno lo que nos importa es la pigmentación y ya voy a estar haciendo la la V le voy a dar bastante intensidad porque quiero que se aprecie bastante porque ya os he dicho que yo ya tengo más o menos la idea del maquillaje así que a ver si lo conseguimos un poquito más y ya sabéis que yo siempre pues los tiro un pelín ¿vale? y sacudimos para quitar el exceso de polvo pero vaya la sombra también me está gustando esta de aquí pero sí que es verdad que de pigmentación no es que sea una pigmentación alta yo le pondría pigmentación media a baja no sé pero vaya que a mí pues de momento sí que me está gustando y bueno como veo que este tono rojito melocotón no pigmenta como yo quiero con otra brochita ¿vale? voy a estar cogiendo el tono este de aquí ¿vale? este de aquí marroncito que este creo que sí que va a pigmentar porque mirad tan solo he rozado la brocha y madre mía y me lo voy a estar aplicando aquí lo vamos a estar mezclando un poquito con el 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 ya pequeños toquecitos pues lo voy integrando cojo otro poquito esta sombra se ha desmiguejado se dice bueno que se ha hecho migas casi entera y apenas sin tocarla así que mal vamos ahora con otra brocha limpia que puede ser a ver puede ser esta de aquí voy a estar difuminando por aquí y vale una vez que tengo lo que es la V final hecha voy a estar cogiendo otro tono y la verdad que el tono que me están llamando muchísimo es el verdecito este de aquí mirad que bonito y me lo voy a estar aplicando pero que pasada sin llegar al lagrimal porque luego me quiero poner otro tono quiero intentar ponerme tres aquí así que vamos a ver un poquito más vale ahora con una brochita que puede ser con esta de aquí el fix up para integrarla un poquito con con otras obras pero sí que es verdad una vez que le das con la con la brocha para mi parecer pierde intensidad de la sombra esta de brillo voy a estar cogiendo otro tono voy a estar cogiendo el el tono este de aquí vale y con este no voy a llegar del todo al lagrimal tampoco vale tal que así con otro poquito y la integro con con la verde y ahora voy a estar cogiendo otro tonito que va a ser este de aquí y con este de aquí ya sí que me voy a ir al lagrimal vale para darle luz y luego hace falta reaplicar estaré reaplicando pero mirad qué bonito queda el ojo me gusta muchísimo voy a coger otro poquito del segundo tono de brillo que había puesto para poner un pelín más y vale yo el ojo lo dejaría tal que así vale entonces lo que voy a hacer va a ser hacerme este ojito y ahora nos vemos bueno pues como veis ya tengo los dos ojos terminados vale quedarían tal que así pero vamos a continuar con los ojos para terminarlos vale y vale con otra brochita que va a ser esta de aquí voy a coger este tono más blanquecito vale que ya veis es polvoriento y lo que voy a hacer va a ser estar aplicándolo por aquí para difuminar los cortecitos vale tanto así ahora con otra brochita que puede ser esta de aquí voy a estar cogiendo el tono este de aquí marroncito este de aquí vale y me lo voy a estar aplicando en las pestañas inferiores de la línea del agua otro poquito ahora voy al otro ojo y hago lo mismo tal que así voy a quitar el exceso del polvito y quiero estar cogiendo otra vez este doradito de aquí y me lo quiero estar reaplicando aquí porque le quiero dar más luz a la mirada así y me voy aquí vale vale yo los ojos los dejaría tal que así ya estarían terminados ahora me voy a la línea del agua vale voy a estar usando el verdecito este de aquí de essence que es así es retráctil no es de sacar punta ni nada y me lo voy a aplicar en la línea del agua tal que así mirad la verdad que queda muy bonito y otra vez con la brocha planita vale voy a estar cogiendo otra vez este marroncito de aquí y me lo voy a estar reaplicando de nuevo en la en las pestañas inferiores y ahora con una brochita más tupidita voy a difuminar un pelín voy a coger así y difuminar así un pelín y bueno vale pues yo los ojos los dejaría tal que así vale y ahora lo que voy a estar haciendo es aplicarme la máscara de pestañas bueno no primero me voy a hacer el eyeliner que voy a usar este de aquí de Kat Von D el tattoo liner así que nada me hago el eyeliner y enseguida vuelvo pues eyeliner hecho me voy a estar aplicando esta máscara de aquí de pestañas la de Kiko la que estoy utilizando ahora que ya ya le queda nada ya creo que ya pronto la voy a retirar pero es que me da pena los ojos ya los dejaría tal que así ahora lo que voy a estar haciendo es a ver con el peinecito este me voy a peinar las cejas un poquito que yo no me las relleno ni nada yo naturales sí que es verdad que ya me las tengo que arreglar así que a ver si pronto me pongo y lo hago vamos con el colorete colorete voy a estar usando este de aquí el DW7 el Candy Blush el que estoy usando siempre que me gusta muchísimo la verdad es súper bonito y no me canso de decirlo es precioso ahora vamos con el iluminador que lo tenía por aquí así este de aquí voy a estar usando este de aquí del ojito de Aigeria Revolution me lo voy a estar aplicando con esta brochita de aquí que este iluminador es precioso a mi me súper encanta muchísimo es precioso y la verdad que también le doy mucho gusto así y ahora ya para finalizar vamos a estar aplicando el labial que voy a estar usando este de aquí vale que este es el número 11 no sé si lo venden ya y creo que es de la marca no sé de qué marca es aquí pone Pretty no sé si es de una colección de Weibo no lo recuerdo bien y es este tono de aquí que la verdad que es súper bonito y bueno creo que le puede pegar al maquillaje bueno igual no pega mucho pero no sé me apetecía y mirad este sería el tono es súper bonito creo que sí que es de la marca Weibo vale pero ahora mismo no estoy segura y bueno tal que así quedaría el maquillaje os lo voy a enseñar de más de cerca ya sabéis que lo hemos realizado con la paletita esta de aquí de de Lovely y bueno no sé qué decir de la paleta me esperaba otra cosa de ella la verdad vale así que nada os voy a estar haciendo los swatches voy a estar cogiendo la primera fila y los voy a estar haciendo aquí así os los puedo enseñar mejor mirad esta sería la primera fila vale la primera filita que bueno no está mal pero yo esperaba mucho más de esta paleta la verdad la primera fila vamos con la con la segunda me voy a quitar el exceso de la toallita del liquidito cogemos esta 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 y esta las que son así de brillo sí que pigmentan más vale eso sí que os lo tengo que decir pero las noto algo polvorientas también la segunda fila esta es la segunda fila vamos con la tercera fila quitamos el exceso cogemos esta 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 y esta vale a ver voy a coger un pelín más porque es que mis aprecio dos tres y cuatro veis por ejemplo esta de aquí sí que pigmenta muy bien me gusta la pigmentación no está nada mal y ahora vamos ya con la última fila de la paleta y ya la tendríamos swatcheada que la verdad que prefiero swatcharla aquí porque a veces me pongo aquí los swatches pero no soy capaz de luego enseñarlos bien porque yo soy un desastre para los swatches y vamos con la última fila y este marroncito de aquí que se ha desmiguejado todo no sé por qué pero vale esta esta que le cuesta voy a coger otro poquito más aquí la marroncita a ver esta por aquí y esta vale mira esta es que la he mezclado un pelín con la otra y esta sería la última fila ya así que nada juzgar vosotras y vosotros mismos que os parece la paleta a mí sinceramente me ha parecido una paleta muy flojita ya os decía que me esperaba otra cosa de esta paleta pero bueno lo que es el maquillaje me gusta como ha quedado reaplicando y con paciencia pues el maquillaje pues me gusta y nada es esta de aquí la peach and cream vale que consta de 16 sombritas de la marca lovely y nada familia primero de todo deciros que cuando terminéis de ver mi vídeo vayáis al canal de mi compañera Susana la Malagueña que por aquí abajito o en la cajita de información os estaré dejando su link directo a su canal de youtube para que vayáis a apoyarla y nada ya sabéis que si os ha gustado el vídeo me regaláis un dedito para arriba por aquí abajito os podéis suscribir a mi canal que es totalmente gratuito recordad que por aquí abajo también podéis activar la campanita para que youtube os notifique de cada vez que yo suba un vídeo y así no os lo perdáis y lo podáis ver también comentarme me gusta mucho leeros y siempre os respondo vale y nada familia que solo nacen el que el que os quiero escuchar el que el que solo nacen héroes en tiempos de guerra y nos vemos en el próximo vídeo os mando un beso muy pero que muy 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 grandote y que os quiero un montón hasta luego